En efecto Frodo, como a cualquiera de nosotros nos hubiera ocurrido, fue afectado por la posesión del anillo único en los 17 años que transcurrieron desde que lo recibió en la fiesta de Bilbo y hasta que inició su viaje a Mordor saliendo de Bolsón Cerrado. De hecho en la conversación que tienen meses antes de que iniciara su aventura, Gandalf y Frodo en Bolsón Cerrado, cuando Gandalf había advertido ya que se trataba del anillo único y llega para decirle a Frodo que ese anillo que ha estado guardando en su bolsillo por ya casi 17 años en ese momento era el anillo de Sauron, Frodo le dice bueno pero me hubieras mandado mensaje y yo lo hubiera destruido. Entonces Gandalf lo desafía, le dice en serio lo habrías destruido, a ver destruyelo y se narra lo siguiente en el señor de los anillos. Cuando Frodo sacó el anillo del bolsillo había pensado en arrojarlo lejos a la parte más caliente del fuego, comprobó que no podía, que tenía que vencer una enorme resistencia. Sopesó el anillo en la mano, titubeando y tratando de recordar lo que Gandalf le había dicho y entonces recurriendo a toda su voluntad hizo un movimiento para arrojarlo a las llamas y enseguida advirtió que había vuelto a guardarlo en el bolsillo. Gracias por ver el video.